Yo soy Michael Weintraub, director de pregrado y profesor asociado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Ángeles. Nuestro curso Jóvenes para la Acción Pública está enfocado en brindar herramientas a los estudiantes participantes relacionadas con los retos fundamentales que enfrenta el Estado colombiano y la sociedad colombiana hoy en día. En particular, el curso será dictado por profesores expertos en temas como desigualdad de pobreza, educación en tiempos de pandemia y pospandemia, política exterior, raza y etnia, y retos de la seguridad ciudadana como la reforma policial. Estudiantes de bachillerato pueden registrarse para este curso que les dará una ventaja al postularse en su momento para la universidad. ¿Qué es lo que distingue este curso de otros? En la Escuela de Gobierno estamos interesados en apoyar con soluciones concretas basadas en la mejor evidencia disponible. En el curso vamos a analizar, por ejemplo, cómo articular diferentes actores de este Estado hasta organizaciones no gubernamentales para crear una economía más incluyente, una sociedad que prioriza a los jóvenes y que reduzca la violencia y la inseguridad. Lo invito a participar en este curso porque con él usted podrá ser parte del cambio que necesitamos en un momento crítico para el país. Gracias. Gracias. Gracias.